Si te llamo entende porque me hace feliz Por cuando me cuelgue fue que me acorde de ti Ay yo te llamo porque me acorde de tu vida Yo te llamo porque eres la única que me alegra a mi Si es que el borracho nunca dice mentira Es que el borracho siempre dice cosas que son verdad Y mi verdad es que yo del mar rey no soy feliz Aquí donde estoy me quiero ir No se ni que hacer pa' volverte a ver Si te llamo entende porque me hace feliz Por cuando me cuelgue fue que me acorde de ti Y si te llamo entende porque me hace feliz Amor no me cuelgue fue que me acorde de ti Me acorde de ti Y los que llaman entende son Mi hermanito, mi carlo, roja, niñan Y mi compadre Carlos Cáter Unas verdecitas En Colombia Mi odontólogo Daniel Zabaleta Díaz Y mi abogado Y mi A Rodríguez En la ciudad bonita Gracias Pero que vivamos los hombres barraneros El King Javier López Si se respetan Raúl Martínez Arias Mono González Y Ronald Calderón Profesionales Que prestigio Si te llamo entende porque me hace feliz Amor mío vuelve Sin ti no puedo vivir Yo te amo Quiero regresar a tu vida Yo te extraño Porque eres la única que me entiende a mí Si es que el borracho Nunca dice mentira Es que el borracho Siempre dice cosas que son verdad Y mi verdad es que me enamoré tanto de ti En otros brazos no soy feliz Quiero tocarte y besarte otra vez Y si te llamo entende Es porque me hace feliz Por cuando me cuelgué Fue que me acordé de ti Y si te llamo entende Es porque me hace feliz Y si me tomo un trago Siempre me acuerdo De ti Oye perre Y el ovejo De mi alma Y si te llamo entende Es porque me hace feliz Por favor no cuelgué Fue que me acordé de ti Ya perdóname mi amor Que mi peor castigo es tenerte lejos Vení a beber conmigo